...a los colegios, a las diversas instituciones que se quieran... ...se quinto año se da a inicio de agosto o septiembre... ...se quinto año de los niños para el consumidor... ...el OVF... ...a la migración de Taricayas, en estos momentos nos encontramos en la playa artificial... ...vamos a sacar acá... ...y aquí... ...la foto... ...ahorita en este minuto estamos en una playa artificial de arena... ...que contiene los más de 3.400 huevos de Taricayas... ...que han sido rescatados de su hábitat natural... ...para poder crecer y madurar en un ambiente controlado como son estas piscinas. ...se revisa, que tengan cerrado el ombligo... ...y se les pone... ...la liberamos... ...ya está lista... ...este sí es... ...esa ya está, muy bien... ...buen trabajo, chicos... ...¿quieres liberarla? ...porque sí... ...porque sí... ...porque sí... ...perfecto, ¿no? ...bueno... ...si... ...ah, ya están... ...ya están... ...no, no, 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 no... ...cerca de 3.200 Taricayas este año... ...son las que están acá con nosotros... ...que ya están siendo liberadas la mayoría... ...a esta cocha de la comunidad... ...y la importancia de este proyecto es enorme... ...porque la verdad... ...nos unimos unos aliados desde hace cinco años... ...venciendo incluso... ...momentos tan difíciles como la pandemia... ...para que continuara... ...haciendo que los niños que están ustedes viendo acá... ...y la gente mayor y todos los demás... ...quieran cada vez más a las Taricayas... ...¿por qué? ...porque son animales de nuestro ecosistema... ...pues son importantísimos en lo que es la vida... ...en lo que es Loreto. Vale... ... darumcito... ...aram放se una nueva vivienda... ...bien... ...el 90% del barato sobre la ventaический himn... ...y si Sala mire... ...deja como si queda un ruido...